Le dice a Fabián, dale un trago a José Luis Que beba de ese mezcal, pa' que se sienta feliz Que ahorita no más llegando, nos vamos a divertir Cuando llegaron al baile, a bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire, ellos no la prescindieron Como les dijo su padre, cuando del rancho